La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener El que la hizo, la serie, fue Santa Blalla El que formó, está entre los fundadores, contemporáneo mío, que formó Arcoiris Bueno, él pensará que los demás no existimos Que no somos fuertes de lo que él considera que es regresión Y puso lo que a él le parece Pasan porque estamos divididos Pasan porque estamos separados Está sectorizado, es una secta Está bien, es lo que le gusta a él Incluso a los que él piensa que son importantes Y nosotros brillamos por nuestra ausencia En la afirmación de Santa Blalla, claro Aunque no estamos ahí, brillamos por nuestra ausencia Eso te marca la tremenda sabiduría Perenne, eterna De los refranes ¿Por qué hay gente que se dedica a contar la historia del rol nacional? Quiere decir que el rol nacional es un historia Quiere decir que es un fenómeno del pasado Se está contando la historia de Santa Blalla porque está retirado Porque ya no hace más rock Y está hablando de lo que hizo del pasado Yo no estoy retirado A mí no me interesa la historia Ni me interesa el pasado Te digo la verdad El tipo tiene una actitud sectaria Suena un poco feo eso de secta, sectaria Pero no es feo, no es peyorativo Es decir Secta o sectaria Simplemente se refiere a la palabra sector Es un sector Es una parte No es el todo Y bueno, a Santa Blalla le interesa ese sector Es el sector que él considera que vale la pena historiar Y está perfecto La pregunta es ¿Por qué el otro sector No hace su obra también? Su película, su historia Y después yo cuestiono todo ¿Por qué hay que contar la historia del rol nacional? ¿A quién le importa? Eso ya ves porque es Porque esa gente No está haciendo nada hoy En el hoy Esa gente está retirada y está mirando hacia el pasado Harto de tratar con perdedores Genios de café y del bla 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 Giles que son amos del planeta Que se creen dueños de la verdad Basta de boludos Basta de boludos Basta de boludos ¡Gracias!